Y bueno, la noticia en desarrollo hoy, el caso que impacta, el caso El Bodegón, donde varias personas, siete personas, dentro de ellas el ex ministro de Agricultura, Elmer López Rodríguez, ha sido detenido. Y hoy nos acompaña nuestro compañero Luis, quien nos va a comentar también información relevante. Así que Luis García, cuéntanos qué ha pasado. Gracias, gracias Sandy. Efectivamente es muy importante estar actualizando la información que se genera en relación a este muy sonado caso sobre la captura del ex ministro de Agricultura, Alimentación y Ganadería, Elmer López, quien fugió en el cargo durante la administración del ex presidente de la República, Otto Pérez Molina, y la ex vicemandataria, Roxana Valdetti. Recordemos que lo que se ha mencionado acá es que estas personas trabajaron o conformaron una estructura que se dedicaba al trasiego de granos básicos, principalmente desde México, para poder trasladarlos. Recordemos esto de alguna manera en los proyectos, en los programas o el plan Hambre Cero, que pues durante esos años, durante 2012, 2013 y 2014, pues se buscó asistir a una gran cantidad de personas, argumentando que la sequía prolongada, pues se derivaba a que era necesaria la asistencia de estas personas. Sandy, ellos hablaban de más de 280 mil personas que tendrían que ser asistidas en 2013, de misma forma en 2014 y pues derribado a esto, pues se tuvo que efectuar la compra de grandes cantidades de granos básicos para poder asistir a estas personas. Se otorgaron, como tú mencionabas hace algún momento, Sandy, un millón 500 mil cupones canjeables para raciones de alimentos, cuyos beneficiarios recibirían un quintal de maíz y 30 libras de frijol. También se habló de atol fortificado, pero esto es otro tema, el cual pues no se tiene en este momento. El Ministerio Público, a través de los diversos medios de comunicación, ha dado a conocer que como plan de la persecución penal estratégica en el combate de delitos relacionados con el contrabando aduanero, hoy el Ministerio Público realiza 18 allanamientos en varios puntos de los departamentos de Guatemala, Huehuetenango y Quetzaltenango. El objetivo era lograr las capturas de personas vinculadas a una supuesta estructura criminal en temas de contrabando. Una investigación dirigida y realizada por la Fiscalía de Delitos Económicos. De acuerdo con la investigación preliminar, se da a conocer que en 2014 el gobierno de Guatemala decretó estado de calamidad, con el cual se realizó el contrato de compra directa de maíz y frijol con una empresa de nombre Empacadora El Bodegón, para la adquisición de un millón 500 mil cupones canjeables por raciones de alimentos, que consistían en un quintal de maíz, 30 libras de frijol, por un monto total de 492 mil 930 millones, 492 millones 930 mil quetzales, perdón, con la finalidad de ser distribuidos a familias que se encontraban en esos momentos, según ellos, careciendo de alimentos por la falta de lluvias en el plan Oportunidad Pacto Hambre Cero. Se determinó que el producto que se utilizó por parte de la entidad fue ingresado de contrabando al país, evadiendo de esa forma el pago de impuestos. El Ministerio Público da a conocer o nombra este caso como aguamiel. Este caso está vinculado con la desarticulación de la estructura criminal, la cual se dedicaba a defraudar al Estado ingresando azúcar a Guatemala proveniente de Honduras, declarando inicialmente aguamiel para uso industrial, sin embargo, en compartimientos ocultos y en cisternas transportaban azúcar. Esta es la información que genera el Ministerio Público a través de las vías que ellos tienen y pues vamos a hacer un enlace con Alfredo Mendoza, quien se encuentra afuera de Torre de Tribunales y nos va a actualizar la información que se genera desde este lugar relacionada a este caso. Adelante, Alfredo Mendoza, te escuchamos. Gracias, muy buenos días, es un gusto como siempre para mí saludarte y saludarlo a usted que nos sintoniza desde muy temprano y en efecto nos encontramos en las afueras de Torre de Tribunales a la expectativa de que traigan algunos de los capturados de este caso, el cual han denominado el bodegón, uno de los capturados que más resalta en este caso y en las capturas que se llevaron a cabo por parte del Ministerio Público esta mañana es la captura del exministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el exministro del Maga, Elmer López Rodríguez, a él se le indica supuestamente que bajo su administración se compraran algunos granos básicos de contrabando para luego incluirlo en programas sociales, es pues una de las imputaciones que le hace el Ministerio Público. Nosotros estamos a la expectativa desde el momento, desde su captura, pues posteriormente se le traerá acá, sin embargo, pues tuvo un paso intermedio por la División Especializada de Investigación Criminal, la DEIC, de la Policía Nacional Civil, en donde pues lo están fichando junto con otros capturados, posteriormente pues al exministro se le traerá a este lugar en donde pues también rendirá sus datos, luego será trasladado a una carceleta correspondiente para a la espera de ser escuchado por un juez competente. Luis, es la información que tengo, no sé si tienes alguna interrogante. Y bueno, Alfredo, quisiéramos conocer si tú tienes información. Se ha indicado que son varios los millones de quetzales que se han defraudado a la SAT derivado de esta situación que se ha dado, de este contrabando. ¿Ya se les ha dado algún tipo de información sobre cuánto dinero se pudo evadir al fisco? Muy bien, hasta el momento hay datos preliminares únicamente, sin embargo, el Ministerio Público ha indicado por sus diferentes medios de comunicación, sus diferentes redes sociales, que estarán ofreciendo una conferencia de prensa, esto para dar los detalles fidedignos a todos los medios de comunicación guatemaltecos para que puedan enterarse de cuánto es la defraudación, de cuánto pues se estima que han comprado estos productos de contrabando y sobre todo de cuánto se defraudó al Estado. Tú nos mencionabas también que ha sido trasladado junto al resto de detenidos hacia el departamento de DEIC. ¿Por qué es que se da este cambio y no ha sido llevado a la Torre de Tribunales? No sé si la Policía Nacional Civil ya les ha dado información respecto a por qué toman esta decisión. Hasta el momento el caso se mantiene muy hermético, únicamente son datos preliminares que pues algunos agentes nos han brindado esta información que se le ha trasladado a la DEIC para ser fichado. Asimismo también indicarle que pues hay ocho capturados más, sin embargo no todos se harán presentes a esta Torre de Tribunales debido a que fueron capturados en diferentes jurisdicciones, como les mencioné en un principio, Huehuetenango, Quetzaltenango, y algunos municipios de acá del departamento de Guatemala. Gracias Alfredo por este reporte y por esta actualización sobre lo que está sucediendo desde la Torre de Tribunales donde pues nuestro compañero está a la espera de que lleguen todos los detenidos y por supuesto el ex ministro de Agricultura, Elmer López Rodríguez. Existen distintos señalamientos, distintas evidencias que el Ministerio Público tiene para poder llevar el juicio sobre estas personas detenidas y será ya ante el juez donde pues obviamente tendrán que indicar cuáles son las pruebas que tienen, contundentes, donde obviamente se mencionan algunas escuchas telefónicas.